¡Soyoritas, son las hermosas, son los hermosos! ¡Con mucho cariño para mis bebés! ¡Para toda la familia Flores! ¡Para toda la familia O'Hera! ¡Listo señorita servicio! ¡A ver, estamos en la mesa! ¡En la pata principal para la recepción! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría! ¡Vamos! ¡A ver, somos en la mesa! ¡Ahora sí, momento! ¡Vamos para ingresar! ¡Y a hacer bailar! ¡Y a hacer gozara! ¡Epa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A bailar! ¡A agua Sara! ¡La linda familia de Santo Tomás! ¡A estar ir a Cancún! ¡Eso! ¡A estar ir a Cancún! ¡Todos a bailar! ¡Todos a basar! ¡A ver, a ver, por este lado! ¡Saque la parajita! ¡Saque la parajita! ¡Saque la parajita por este lado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saque la parajita por este lado! ¡Dónde están las parejitas! ¡A bailar! ¡A bajar! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Todos! ¡A bailar! ¡Todos, todos! ¡A bailar! ¡Todos, algunos! ¡A valer con la corcovita! Uruquina hua hua hasta el irán de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay A bailar, a basar, a basar, a bailar ¡Esa! Vamos, vamos, vamos Chiloroya, 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 Chiloroya Vamos, Miriam Vamos, Leutidas A bailar, a rebosar Cosima, si, de las camas, si 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 Cosima, si, de las camas, si, de las camas, si Biscuit, la familia Ojeda, la familia Juruda. Biscuit, la familia Ojeda, 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 la familia Ojeda Por la izquierda, por la izquierda. ¡Eso! ¡Vamos, Florentina! ¡Vamos, vamos! ¡Uyumuyurista, uyumuyurista! ¡Uyumuyurista! ¡Por Santo Tomás! ¡Claro que sí! ¡Y no hay nada que ir a Santo Tomás! ¡Así! ¡Las ores sufríes en mi tierra! ¡Jamás podré olvidarte para lo que está! ¡Las ores sufríes en mi tierra! ¡Jamás podré olvidarte para lo que está! ¡Con más ores sufríes en mi tierra! ¡Pan lo que está! ¡Libaré mi corazón para lo que está! ¡Claro más lejos que me vaya! ¡Pan lo que está! ¡Libaré mi corazón para lo que está! ¡Eso! ¡Con energía! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vamos, Carrillo! Para familia Montero, la amistad nos está aquí bailando Tanto de la familia flores, ojeras, queso Las costumbres de mi ciudad jamás podré olvidar a la palomita Las costumbres de mi ciudad jamás podré olvidar a la palomita Por lo más lejos que me vaya palomita, llevaré mi corazón palomita Por lo más lejos que me vaya palomita, llevaré mi corazón palomita ¡Ay, loquita! ¡Eso, vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Eso, vamos, Miriam! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, señor! ¡Salud! ¡Eso! ¡Vamos, señor! ¡Salud! ¡Eso! ¡Vamos, señor! con esta empresa ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Con Florandina! ¡Eso! ¡Vamos señores padrinos! ¡Señora Madrina! ¡Eso! ¡Vamos Miriana! ¡Ahí está! ¡La familia Crispi! ¡Eso! ¡Eso! ¡A lucha! ¡A la familia Crispi! ¡Que viva! ¡Que viva el matrimonio! ¡Así se va a ir! ¡Así se goza! ¡Con esa alegría! ¡Con ese gusto! ¡Eso! ¡Ori Tomo Producciones! ¡Así! ¡Así! ¡Así se va a ir! ¡A la culpa! ¡A la culpa! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Ahí bailando, gozando! ¡Así! ¡Así! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡Maita, jamorán, chis, chay, para! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡Las familia Junuro! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Y mundo Junuro! ¡Eso, bailar! ¡Vamos a... ¡Así, así! ¡Lemaya! ¡Lamado no vingado! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡O la gente no concha y perla! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡Chic, chis, chay, para astray! ¡Eso le unidas pirancha! ¡Así, así! ¡A mirar a pasar! ¡Con esa alegría, con ese gusto! ¡Vamos de unidas pirancha! ¡Que viva, que viva, que viva el matrimonio! ¡Eso! Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos.